Flaca, linda, que ironía Fuera en la confitaría Yo tomaba un copetín Una grita que bien formada Estaba hecha una monada, yo soy una papa, un burrí Me dijiste que fallaba Hoy me dejaste amurada porque la línea perdí Nunca pude imaginarme que después de enamorarme Llegase a ponerme así Che gorda Lo decidí de una manera Sin mirarme tan siquiera Me dan ganas de llorar Che gorda Pensa un poco y che bonito Que culpa tengo negrito Si no puedo adelgazar Lo que he llorado y reído Lo que he penado y sufrido En lo físico y moral Una vaca me he comprado Y dos litros me he tomado de vinagre artificial Gimnasia sueca y flexiones Baños surcos y fricciones Masajes del externo Masajes del externo Me dan ganas de lloro Pensa un poco y che bonito Que culpa tengo negrito Así no puedo adelgazar